Haber escrito libros, haber estudiado una carrera, libros que escribía en las cloacas y en la prisión, y que escribían en rolos, en papel higiénico, que iba sacando en pequeñas tiras, que sacaba aquí. Al principio la obra es la salida del luterio del lute de la cárcel en la cárcel de Cala de Henares en 1981. Entonces un poco la salida de la cárcel cuando ya está completamente en libertad, porque antes estuvo tres años en régimen abierto, o sea no le dieron la libertad completa con la amnistía, a él le dejaron tres años más en régimen abierto, y entonces este momento es cuando está totalmente libre, cuando ya no tiene que volver nunca más a la cárcel. Llega a un parque y cuenta su historia, cuenta un poco su vida, y cuenta cosas que nadie conoce, que hemos tenido la suerte de entrevistarnos con el Euterio Sánchez, de contactar con él, yo le envié el proyecto, le estuvo siempre al tanto del texto, y hemos ido a verle varias veces, y también he hablado con él muchas veces, me ha contado cosas personales y tal, pero sobre todo lo más importante que queremos contar en este montaje es la auténtica fuga que él tuvo, que fue la fuga de la incultura, de escaparse de la incultura, la alfabetización del que él me contaba que su verdadera alfabetización estaba aquí, en la cabeza, y fue cuando realmente fue un hombre libre, aunque siempre tenía la fuga en la cabeza, aunque estudiara él siempre aprovechaba para escaparse. Lo terrible de este hombre, y yo creo que de muchas personas en aquella época, era que simplemente por el hecho de nacer en una familia de gitanos o de marcheros, o una familia pobre, tú ya estabas condenado por vida en España, no tenías ninguna posibilidad, absolutamente ninguna posibilidad de en ese tratado de sociedad, de culturalizarte, lo que te había tocado, era un símbolo de la lucha contra la represión, en un momento dado cuando España estaba totalmente reprimida y con un estado totalmente represor y fascista, pues había un hombre que luchaba, que se escapaba, que se rebelaba, y era un poco, mucha gente de esa época se veía reflejada en el lucha. Otra no, otra era como el malo, el lute malo, que viene el lute y se come a tus hijos, lo decían. Lo más importante para que una sociedad sea madura y sea fuerte es la cultura, es la educación, desde niños, esas son las raíces, unas raíces fuertes de un país. Lucía y yo, bueno, compartíamos oficio, ella cuidaba de esas ovejas y yo de mis camas, y nos pasábamos todo el día juntos, todo el santo día. Bueno, vamos a ver, no era fácil, había que organizarse. El reto más importante de toda mi vida, y me encuentro, si lo estoy haciendo supongo que es porque estoy en condiciones de hacerlo, es una gran ilusión. Fuimos a conocerlo con mucho respeto en Sevilla, fuimos Nacho Marraco y yo, el director y yo, y otro amigo también, pues impresiona mucho. Hay algo en el de... Supongo que lógicamente vas además con un montón, vamos, fuimos con un montón de información sobre él, sobre su vida ya, y el hecho de conocerlo en persona, o sea, él tiene un magnetismo, yo creo que se quedaría corto para hablar de cómo es el Eutero Sánchez Rodríguez. Muy tranquilo, muy pausado, se expresa muy bien, pero en ocasiones de pronto se enciende recordando episodios de su vida, y ves en sus ojos, en su mirada, ves de pronto una cantidad de imágenes que él está viendo, que impresionan, desde luego. Es historia viva de este país, no deja de ser, o sea, es como, yo diría que representa un poco la transición y unos cuantos años de la historia de este país personificados en él. Tenemos un montaje absolutamente teatral, cosa que me gusta decir, teatro, teatro. Yo creo que está bien como intentar contribuir a contar la historia, sobre todo desde la perspectiva de alguien que a lo mejor no ha tenido ocasión de contar la historia. Ante la historia la cuentan los vencedores o los más habladores, y en este caso hay gente más discreta que habla menos y que a lo mejor se puede decir que ha perdido, y es, bueno, simplemente es otro punto de vista más. Lo que haya pasado ahora, se haga esta hora en teatro, es, digamos, la guinda del pastel, ¿no? Bueno, porque de mi vida se ha hecho casi de todo, casi de todo, ¿no? Porque hasta se han hecho canciones, discos, conoceréis alguno, Bonién, hay otro Benito Moreno que ha sonado muy poco, sin embargo es una canción que me gusta mucho, es muy bonita, pero bueno, no tenía el... Esto es para mí muy satisfactorio, y con Luis, con Nacho, hemos estado muy en contacto, llevamos un año trabajando, iba a decir yo, son ellos los que han trabajado realmente, ¿no? Pero bueno, en algún momento pues yo he introducido alguna cuña, o he dicho algo y este algo se ha considerado, o no se ha considerado, en algunos casos sí se ha considerado, y es un poco el hijo de, sobre todo, de ellos, ¿no? Pues lo que pasa con la memoria histórica, mira Garzón se lo ha encargado, lo mío, pues lo mío es de nula radicalidad, o sea, un proceso sin abogado, sin ninguna garantía jurídica, a través de 13 o 14 años en la dirección, 13 o 14 días, perdón, en la Dirección General de Seguridad a base de hábiles interrogatorios, que lo único que tenía de hábiles es que te machacaban, y por milagro de no sé quién, de Sanapapucio, que es el, por si no lo sabíais, es el santo de las prostitutas, y también de los desvalidos como yo, pues no me mataron, me quedaron vivo, con lo cual, fíjate, 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 Franco se sacó de la manga la ley de bandidaje y terrorismo para eliminar los enemigos de él, sus enemigos, el Maki, todos estos que estaban en la sierra, a mí me aplicaron esa ley también, yo ni era bandido, ni era terrorista, ni sabía nada de guerra, ni sabía nada de guerra, pero bueno, España aquí hay que dar un escarmiento, que esto, que se sepa que de aquí hay mano dura, y bueno, pues que, pues el Euterio era, el Euterio no era ni Lute ni nada, no, pero es que tenemos un tío que se llama Lute, coño, ¿y Lute quién es? Un tío que se come hasta a los niños, para los niños le meten miedo por la noche, que es el coco, que no sé cuánto, y de ahí, claro, de ahí las fugas y la Biblia en pasta, salió el mito, porque a mí ya una vez que tomé conciencia sociopolítica, a mí me matáis, pero yo soy libre, yo soy libre, hasta el final, mi madre no me parió para estar preso 80 años, para dar pabulo a un régimen y a una sociedad que no ha hecho, ni ha movido un dedo por mí, jamás, yo entré analfabeto en la cárcel a la edad de 22 años, fíjate lo que hizo esta sociedad y franco por mí, por mí y por los míos, muchos palos, y tente tieso, y a callar, cuando ya me metieron en una cárcel y primero a condena de muerte, digo, ya no tengo nada que perder, ahora me vais a escuchar, y le echaba los cojones encima, en cualquier momento, encima de la mesa, los ponía yo ahí, mis cojones, matarme si tenéis cojones, eso es, pero no porque yo sea más valiente que nadie, sino porque me habían quitado lo más vital y lo más sagrado que tiene el ser humano, me lo habían arrebatado, y ya no tenéis nada más que quitarme, y la vida no la quiero, en estas condiciones no la quiero, para vosotros, os la regalo también, cabrones, hijos de puta, sí, así lo decía yo. Yo no sabía ni leer ni escribir a los 22 años, pero se me impuso esa necesidad porque yo tenía que escribir cartas a mi mujer, y me daba mucha vergüenza depositar mi intimidad en algún payo para que pudiera escribir las cartas, por mí nunca se derramó una gota de sangre, jamás, la mía sí, muchas veces, y la de mi familia también. Cuando tomas conciencia de todo eso, te vas al gaznate de quien sea, de quien sea, ojo, de los dictadores, hijos de puta, que no debería haber ni uno solo, y todos los secuaces que ven, porque Franco no es, Franco había un ejército detrás de, todavía tenemos Franco, todavía hay franquistas, están vivos, a pesar de las elecciones, están ahí refugiados, pero todos sabemos que el PP tiene muchas componentes de, hay gente muy maja en la derecha, los hay, pero también hay muchos, muchos averronchos metidos, metidos con el PP, vaya que sí, la derecha huracanada, ¿dónde se ha ido? ¿Ha desaparecido? No, hombre, no, está ahí escondida. Los estudios fue seguramente lo que me salvó la vida, porque un centro de, por lo menos a nivel medio serio, medio en broma, tuve de suicidio, varias veces, de quitarme la vida, porque era lo fácil, como diría Miguel Hernández, no sé por qué ni cómo me perdono cada día la vida, claro, cuando la vida no es digna de vivirse, o te la juegas, o te matas, o te liberas, o te chocas la cabeza, y se acabó la historia. Gracias.